¿Sabías que María Izquierdo haría un mural pero fue bloqueado por Rivera y Siqueiros? María Izquierdo nació el 30 de octubre de 1902 en Jalisco. A pesar de tener dos hijos y divorciarse, se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a explorar su pasión por el arte. Su estilo único fusionó elementos del surrealismo y la tradición mexicana. Con el tiempo, María ganó reconocimiento en México y en el mundo, siendo la primera artista plástica mexicana en exponer en el extranjero. En 1945 le pidieron pintar un mural en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Esta idea emocionó mucho a María, pues sería la primera mujer en pintar en un espacio gubernamental. Pero el proyecto fue cancelado repentinamente. Se dice que Rivera y Siqueiros hicieron críticas a su mural, argumentando que una mujer no tendría la capacidad de pintar algo tan grande. Fue así que el espacio donde habría un mural hecho por María Izquierdo quedó vacío. A pesar de esto, en el año 2021, el mural original del artista renació por 110 mujeres que lo recrearon. En este, únicamente se cambiaron los personajes masculinos por femeninos. Bajo el nombre de El Mural Que Debió Ser, María Izquierdo sigue viva, visibilizando a las mujeres artistas. Si te gusta este tipo de videos, dale me gusta y comparte. También nos puedes apoyar enviando estrellas por Facebook y suscribiéndote en YouTube.